Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la escudería Mercedes porque Mercedes ya tiene un sustituto para Niki Lauda quien recordemos falleció hace unos cuantos meses y bueno, como sabemos el brazo Fórmula 1 de la marca germana Mercedes-Benz ha confirmado la reestructuración y bueno, la matriz de Fórmula 1 el fabricante Mercedes-Benz que bueno, pertenece al grupo Daimler AG cuyo nombre completo es Mercedes-Benz Grand Prix Limited, ha anunciado nuevos nombramientos y reestructuración de la parte directiva ocupando incluso los huecos que dejó el fallecido Niki Lauda hace unos meses y bueno bueno, ha sido nombrado el director no ejecutivo Frank Marcus Weber y bueno, tanto Marcus Schaffer como Frank Marcus Weber vienen a sustituir las funciones del fallecido expiloto alemán, expiloto austriaco quiero decir así como de Ola Kaleniun y Bodo Weber, quienes han ocupado otras funciones dentro del ornanigrama de Mercedes por su parte, seguirá como funciones de director del equipo de Fórmula 1 y CEO de esta filial Toto Wolf y bueno, Toto Wolf ha señalado la importancia y el apoyo de la marca para los éxitos en la competición lo que explica la presencia de directivos de la marca en la sección de Fórmula 1 y bueno sin embargo, ni Schaffer ni Marcus podrán realizar las funciones de cabeza visible y relaciones públicas que podía ser Lauda fruto de toda una vida en Fórmula 1, lo que se convirtió en uno de los pilotos más carismáticos así como también laureado con tres campeonatos mundiales entre 1975 y 1984 bueno, dichas funciones las viene desempeñando el propio Toto Wolf desde que Nicky empeorara de su problema pulmón mediada la temporada 2018 problema que a pesar de un trasplante no logró superar el fallecido piloto austriaco y bueno, les confirmo nuevamente Frank Marcus Weber es el nuevo director no ejecutivo de Mercedes en su división de Fórmula 1 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!